¡Eyyy! ¿Qué pasa esto, menería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, madre mía, que no he cerrado la puerta ni nada. Bienvenidos a una nueva reacción, ¿vale? A ver, a ver, a ver. Antes de que empecéis a ponerme 10.000 comentarios, ¿vale? Llevo la gorra porque estoy muy despeinado, ¿vale? Esta gorra que hay de Nike, que está bastante bien, ¿vale? Aquí estáis viendo top 10 regateadores de FIFA 17, ¿vale? Es lo único que ha salido hoy. Bueno, han salido soundtracks, pero... Bueno, ahora a lo mejor los veo. Los vemos. En fin, no pude subir el vídeo antes porque no he estado en casa. Y, ojo, ojo, ojo al primero, Ryan Marez. 88 de regate que tendrá el jugador. Bueno, ya su carta la hemos visto, así que... Poco más hay que comentar de Marez. El siguiente es Agüero. 89 de ritmo tendrá Agüero. Vale. Yo creo que todos los jugadores que salen aquí los hemos visto, ¿eh? El siguiente es Mario Gotze. Este también lo hemos visto. Frank Ribery. 90 de regate. Realmente, el top de hoy es un poco... Poca novedad. Es que poca novedad hay. Robben con 90 de regate. Dybala, ese siguiente, también con 90 de regate. Hazard con 91 de regate. El bicho... El bicho 91, madre. Un poco inflado, pero bueno, no pasa nada. Y el siguiente... 95 Neymar. Y, si no me equivoco, va a ser el último Messi, ¿no? Con 96. Efectivamente. Pues bueno, esto es lo único que ha salido hoy. Top 10 dribblers, regateadores. Y... Bueno, podemos ver los soundtrack. No podemos escucharlos, porque me puede saltar aquí todo el copyright, pero bueno. Podemos ver las canciones. Vale, ahí veis. Sí, sí. Vale, aquí están. Vale. Podríamos oír, pero es que me va a saltar el copyright, ¿vale? Así que no quiero. Yo no estoy... Yo soy mucho... ¡Oh! 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 ¿Pero esto qué es? ¡Sangri-la! ¡Pero esangri-la, tío! ¡Mama de Black Ops! ¡Por favor! Quiero escuchar un poco, un poco. Un poco sí vamos a escuchar. A ver, ¿me dejas? ¿Me dejas? ¿No? ¿No me dejas? Pensaba que me iba a dejar oírla. Ah, sí, 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 sí. Por aquí Spotify. Sí, permita acceso, tío. Déjate de tonterías. ¡Permita acceso! ¿Y la canción? Hola. ¿Sangri-la? ¿Quiero oír? Bueno, 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 bueno. Voy a poner solo unos segundos que si no me salta aquí todo el copyright. Bueno, 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 no, 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 no. No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Aunque, bueno, yo las canciones de FIFA siempre me gustaba escucharlas, pero bueno, ya este último año FIFA 16 no he oído nada, ¿no? No he escuchado nada de la música de FIFA. Porque básicamente la tenía quitada porque si no me saltaba el copyright de los vídeos. Bueno, pues por aquí podéis ver toda la música que hay. Todas las canciones y poco más. No sé si hacer otro vídeo para enseñaros las cosas de PES. No sé si hacer otro vídeo para enseñaros las cosas de PES o no. Bueno, no, las voy a enseñar igualmente en este vídeo, lo pondré en el título también. Básicamente han salido novedades también de PES 2017. A ver, voy a buscar el Twitter de PES, ¿vale? Eh, ¿cómo se llama el Twitter? ¿PES? ¿PES no es el Twitter? ¿Konami, no? ¿Cómo se llama? Mira que sigo a la cuenta en Twitter, pero no sé ahora mismo cómo se llama, ¿vale? Por aquí vais a estar viendo un montón de tonterías de las cuentas que yo sigo. Pero esperad un momento a ver si encuentro la de PES. A ver si encuentro la de PES. Mucho FIFA, sí, mucho FIFA, mucha tontería. Pero poco PES, ¿dónde está el PES? Vale, aquí, joder. Vale. Official PES. Vale, aquí está. Ojo. Las novedades de hoy en PES. Eso no es interesante, eso no es importante. Esto sí. El tema de las caras. Aquí estoy viendo las caras de jugadores, de varios jugadores. De Gea, que no sé por qué sale de Gea, si de Gea es de United. Y United no está licenciado en PES. No me preguntéis por qué, pero sale de Gea ahí. Sale Coutinho como representante del Liverpool. Kroos. Me imagino que de Gea y Kroos serán por las elecciones. Rakitic como representante del Barça y Aguamillán del Borussia Dortmund, ¿no? Ahí los estáis viendo que las caras en PES parece que van a mejorar bastante. Y después lo otro lo habéis visto ya antes. Y es el tema de los jugadores. El PES de varios jugadores. Y no sé si son los más rápidos del juego. Creo que sí, ¿eh? No estoy seguro. No estoy seguro. Pero creo que son los jugadores más rápidos del juego, más rápidos del PES. El primero de todos será Aubameyang. Después estará Walcott. Bellerín, Iñaki Williams y Sané. El que he hecho en falta aquí es Bale. Bueno. Ya lo veremos. Pero hasta aquí las novedades de hoy en PES. Ayer dijeron que iban a anunciar esto. Y hoy como estáis viendo lo han anunciado, ¿vale? Así que nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Traemos un poco de novedades de FIFA. Un poco de novedades de PES. Y hacemos un vídeo muy completo. Y no sé si bueno. Ya me lo deciréis vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Si es así, ya sabéis que podéis dejar un like. Y nos vemos seguramente mañana con más. Adiós.